Bueno, antes se llamaban tipos de palabras, ahora se llaman categorías gramaticales. Lo mismo. Entonces, ¿cuántos tipos de palabras hay? Pensamos. El sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? A ver qué es el signo de los objetos, las personas... Y las cosas. Ideas, sentimientos, cualquier tipo de... No, amor no es un adjetivo. Sí, lo cambias a verbo, pero amor no es un adjetivo, es un nombre. Decirme una idea. Los sustantivos son palabras variables. ¿Qué quiere decir que son variables? Que pueden, admiten, morfema, de género y número. Niño, niños, niñas, amor, amores. Y cuando tú tengas que analizar un sustantivo, tienes que decir el género y número, singular, plural, masculino o femenino. Y caracterizarlo dependiendo de cuatro características que puedes distinguir. Tú puedes distinguir si un nombre es común o propio. Común cuando se refiere a algo en general, un río, y propio cuando se refiere a uno de los ríos. Por ejemplo, en Nile. Por poner alguno. Concreto, abstracto. Pues, concreto es algo que puedes tocar y abstracto es algo que no puedes tocar. Concreto es el hardware y abstracto es el software. El amor es abstracto. Liarte con una tía es concreto. Contable o incontable. Contable son que tú lo puedes contar. Le puedes poner un determinante delante y listo. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Incontable es cuando no lo puedes contar. Sí, la arena la puedes contar. Tres granos. No, porque tienes que decir arena. No puedes decir dame una arena, dos arenas o tres arenas. O una leche, dos leche, tres leche. Bueno, según el contexto. Te voy a dar tres leche, como tres tortas, pues ahí se puede contar. Entonces, si tú vas al Carrefour, al Mercado, me dices dame una leche. Lo que sea. Hay que decir... Y luego la distinción que a mí más me gusta, que es la de individual... O colectivo, ¿no? O colectivo. Esta es la que a mí me gusta. Un cerdo es un... Un animal. Un conjunto de cerdo es una piara. Un jilguero es un... Individual. Una bandada es un conjunto de pájaros, es colectivo. Y un conjunto de alumnos, ¿cómo se llama? Una clase, ¿no? Una piara. Bueno. Los sustantivos son fáciles. Luego están los adjetivos. Los adjetivos son palabras que suelen ir con los sustantivos... Para indicar alguna característica, alguna propiedad especial. Los adjetivos también son variables. Yo digo la niña rubia, o el niño rubio, o las niñas rubias. Tengo que decir también... Tengo que cambiar también el adjetivo. El niño rubio. La niña rubia. Los adjetivos... Hay de dos tipos. El adjetivo puede ser... ¿Asetivo puede ser directamente el color? No. El color es un nombre. Por ejemplo, el boli rojo es una cualidad que tiene el boli, de que es rojo. Claro, pero también puede ser un sustantivo. Pero en ese caso sería un adjetivo, ¿no? ¿Qué es un adjetivo especificativo? Uno que dice una propiedad que no es inherente al sujeto. Por ejemplo, el coser rojo. No todos los coser son rojos. Y sirven para distinguirlo de los demás. Pero hay otros que son explicativos porque... Lo único que quiere hacer es notar... Una propiedad que ya tenía la nieve siempre es blanca. Entonces yo digo la blanca nieve. Yo puedo decir también... El valiente soldado. Pues se supone que todos los soldados son valientes. O... El esforzado alumno. Porque se supone que todos los alumnos se esfuerzan. De esta estoy seguro. De esta estoy seguro. Y de esta estoy menos seguro. Los hay que sí, los hay que no. Bueno, si digo el honrado político, debería ser un explicativo. Debería serlo. Yo cuando veo un político, veo una persona que representa a una institución. Pues se supone que la honrade debería estar... O se debería usar como un adjetivo explicativo. Y no como un especificativo. Los políticos honrados... No. Políticos son honrados por defecto. O deberían serlo. Otra cosa es lo que nos encontramos. Los determinantes. Nuestro sustantivo, adjetivo... Determinante. Los adjetivos y los determinantes acompañan al sustantivo. ¿Vale? Y el determinante también es variable. Es tan variable que hay un determinante para cada cosa. El la, los las. Sí, pero siempre tienen que ir. Cuando acompañan a un sustantivo, tienen que concordar en género y número. La coche. Pues no pega. Y determinante hay lo más grande. Hay algunos que son... Sí, hay algunos que son raros. Los artículos. Los artículos son un determinante que se pone delante cuando ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Vale? Hay un niño en la calle. El niño es rubio. Ya has hablado del niño. Ya he dicho que hay un niño. Y ahora estoy hablando de ese niño del que he hablado. Los posesivos indican posesión. Mi coche, tu coche, su coche. ¿Qué? Vale, el coche sería artículo. Y no sería posesivo porque puede indicar cualquier coche. Cualquier coche sea tuyo, ¿no? Determinante. ¿Eh? Aquel coche. Esos son demostrativos. Los demostrativos son este, ese, aquel. E indican la cercanía. ¿Vale? Y están más lejos, están más cerca. ¿Qué más hay? Hay un montón. Te puedes morir mirando. Indefinidos. Que la gente se lea mucho con los indefinidos. Muchos coches, pocos coches, demasiados coches, algunos coches, ningún coche. Todos esos son indefinidos. Entonces la gente lo confunde. Por un lado, ¿esos coches ya serían indefinidos? No, demostrativos. Eso es un poquito más lejos y aquellos más lejos todavía. Pero si digo ningún coche, algún coche, demasiados coches, todos los coches, esos son indefinidos. No dicen la cantidad exacta. ¿Vale? Y la gente lo suele confundir con los adverbios de cantidad. Te quiero mucho. Hay mucho, no un determinante, porque no hay un nombre detrás. Indica una cantidad de lo que te quieres. Es un complemento del verbo y en ese caso un adverbio. No cambiaría uno u otro. Me he comprado varios de esos coches. ¿Qué pasa? Varios sería un determinante. Uy, que va. Bueno, es un indefinido. Pero tampoco es un determinante. Varios de esos coches. Ahí sería un pronombre. Varios ahí es pronombre. Porque estás sustituyendo a varios coches. De esos coches. Ahora, cuando sabes número, pues usas los numerales. Y los hay. Ordinales. Cardinales, cuando es el número nada más la cantidad. Y ordinales cuando indica primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Vale? Y luego, están los interrogativos. Cuando van delante de un nombre. En una pregunta, por ejemplo. ¿Qué, cuál, cuánto? ¿Qué libro quieres? Y los exclamativos. ¿Cuánto has tardado? ¿Cuánto has tardado? Ahí sería pronombre. ¿Vale? Sí. Exclamativo sería, por ejemplo. ¿Qué tarde tan bonita? ¿Qué tarde? Oh, qué bonita. ¿Qué hicieron? Bueno, realmente, mientras que se ve dentro de las exclamaciones... Está delante de un nombre. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo hace que no te vea? ¿Cuánto tiempo hace que no te vea? ¿Cuánto puede ser la entonación con el interrogativo? Depende de lo que le dé. Depende de la entonación que le dé. Luego de los determinantes están los pronombres. Los pronombres sustituyen un nombre. Pero son la misma palabra que los determinantes. O sea, yo podría hacer esto así. Borrarle y decir pronombres. Y yo te pregunto, ¿cuántos coches, cuántos libros quieres? Quiero uno. Uno sería un pronombre. Me decís un libro, dices uno. ¿Qué coche quieres? Quiero este. Me decís quiero este coche, dices este. Y ahí sería un pronombre. Pero tienen los mismos tipos. Lo único que le tienes que añadir son un par de ellos. Que son los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y los relativos. Los pronombres relativos es cuando se refieren a algo que apareció antes. Y van relacionados. Por ejemplo. ¿No pregunta lo de A a C, P, P, T, D? Ahora bien, preposiciones. ¿Quién qué? No sé quién vino. Ese es el chico que me gusta El cual me gusta Cuando se puede sustituir por el cual, la cual Es un pronombre de relativo Todas estas palabras Son de la familia del sustantivo Lo acompañan o lo sustituyen Luego está la gorda Que es el verbo Esta tiene para una clase nada Para que esté esperando a la hermana de esta Explico los verbos porque al final Vaya a tener que saber los tiempos verbales Pero bueno, del verbo Presente, pretenimiento, perfecto Indicativo, subjuntivo Un verbo siempre tiene una persona y un número Y lo vaya a tener que hacer para el examen O sea, igual, igual sí, igual no Como no lo sabemos Lo aprendemos, os van a poner Persona y número Primera persona singular Persona y tres Primera, segunda y tercera Yo, tú, él Nosotros, vosotros, ellos Y número singular y plural Pero luego lo bonito es El tiempo Ya te digo que vamos a dar una clase Nada más todos los tiempos verbales El modo Que es indicativo, subjuntivo, imperativo Y el aspecto Que es terminado o no terminado Perfecto o imperfecto Pero eso se aprende cuando Veamos todos los verbos Pues iremos viendo Cada uno de ellos Cada uno de ellos El tiempo, el modo Y esas cosas Otra palabra que acompaña al verbo Es el adverbo Cuando se hace este tipo de Relaciones ¿Hay que enseñar a sujetos dedicados Y los sujetos directos? Lo que te pidan De todos En los apuntes vienen Y yo les lo explicaré Te pueden preguntar Morfológico No más Te pueden preguntar Sintáctico De ese parencintasma Palabra por palabra Que es lo que estamos haciendo hoy Lo que te hemos mandado hoy Decir de qué tipo es cada palabra Y esas cosas Entonces los adverbios Adverbo Al lado del verbo ¿Vale? Y esta A diferencia de los sustantivos Los adjetivos Los determinantes Son invariables Y hay tantos tipos de adverbios Como circunstancias Se pueden decir del tiempo Del lugar Aquí, allí De tiempo Antes, después Mañana, pasado Pronto, tarde De modo Bien, mal O cuando haces algo muy mal Malamente ¿Por qué? Mente es una terminación de adverbios Entonces hay gente que lo confunde Y le pone a un adverbio Un mente detrás Eso no está bien Lo cual no quiere decir Que no se use con éxito en andaluz El andaluz Lo que quiere es Reforzar el lenguaje Lo usa de una manera Mucho más creativa Que otras personas Que hablan el español Entonces yo Me pongo con un adverbio Y le meto un mente Porque me da la gana Está mal Está mal Está mal Porque tú lo digas Cuando haces algo mal Tú me dices Eso está mal Tú me dices Eso está mal Cuando la ha hecho muy mal Dices Eso está malamente Mucho peor Claro Eso lo entiendo Yo Y lo entienden Los que hablan en andaluz Los que están fuera Pues dicen No, eso está mal dicho Y yo no Eso no está mal dicho Lo que está mal dicho es La compré un libro No Eso sí está mal dicho Y usted está confundiendo El complemento directo Con el indirecto Cosa que nunca haría un andaluz ¿Vale? No tiene errores mentales Que te llevan a pensar Que Que te llevan a pensar Que estás hablando bien O O porque lo escuchas De alguien que es muy pijo Y tú lo dices Para hacerte el pijo Nosotros no cometemos Ese tipo de errores Nosotros somos andaluces Y sabemos que hablamos bien Y no hace falta que Que estemos ahí Imitando a nadie Ni Empleando malas estructuras Del lenguaje Las empleamos perfectamente Incluso le damos la vuelta Para hacerlo más rico Pero bueno Eso es algo que Mucha gente No va a entender No que no va a entender Sino que no puede entender Más es decir Cateto Y ya está No, cateto tú Que dices La compré un libro O me han dicho De que El de que No es No saben cuando usar el de Cuando no usarlo Bueno Una forma de hablar Pero el que sabe Saber Y el que no Bueno Pues ya está Cantidad Lo que te he dicho antes Los determinantes No son de cantidad ¿Vale? Muchos coches Es un determinante indefinido Pero si digo Te quiero mucho Es un adverbio de cantidad Indica cuánto te quiere De duda Quizás 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 De afirmación Sí También Y de negación No Tampoco ¿Vale? Ya casi hemos terminado Ya quedan dos nomás Quedan las preposiciones Las palabras que quedan Son las preposiciones Las conjunciones Que sirven de enlace Las preposiciones Mayormente Unen Palabras unas con otras Y las conjunciones A veces Unen palabras Y otras Unen oraciones Unas con otras Las preposiciones son Para que no se me olviden Ninguna A ese se me olvida Algunas La voy a decir De memoria A ante bajo Con contra Desde en entre Para por según Sobre Tras Durante Y mediante ¿Se me olvida Algunas? Algunas se me olvida ¿Cuál? Hacia A ante bajo Con contra Desde en entre Durante Mediante En entre Hasta Se me olvida Hacia Hacia Que es la siguiente Preposiciones Y faltan las conjunciones Conjunciones Son palabras Que unen otras palabras O más comúnmente Oraciones ¿Vale? Entonces Hay conjunciones Que son copulativas Que unen Dos palabras Dos frases Y que se suele usar la i Pero cuando la La palabra que empieza Empieza con i Se pone e Por ejemplo Hay que Educar a los niños Y implicarlos En la educación No sería E implicarlos En la educación ¿Y ese e ¿Cuándo le habla La acción ¿Por qué? Pero ese no lleva as No Cuando es una conjunción No Lleva as Cuando forma parte De un verbo He comprado He andado He estudiado Y esa moto Pero ahí no Es cuando va la i Hay que Ayudar a los niños E implicarlos En las tareas del hogar Por ejemplo Entonces Estas son copulativas Que unen Dentro de la acción Ana y María Fueron al cine Fueron las dos Otra cosa son Las disyuntivas Disyuntivas Es que crean Una separación Las unen Pero las separan Vamos al cine O al teatro ¿Vale? Te dan una opción ¿Vale? ¿Vale emociones? Sí Pero si Vamos al cine Y al teatro Es que vamos a ir a los dos Porque tengo ganas Adversativas Cuando ponen dos ideas Por ejemplo Pero y sin embargo Pero Sin embargo Aunque Causales Indican la causa Porque De esto Podemos tirar tres años hablando Porque hay muchas más Pero Condicionales Si viene Te invito Como no venga Te vas a enterar Entonces lo que te voy a sacar Es ejercicio de morfología Verbal ¿Vale emociones?